¿Qué es lo que nos están haciendo? Entonces, lo que nos están haciendo, fundamentalmente, unos cuantos propietarios de los medios de producción, es explotarnos y organizar todo un sistema enormemente complejo para que eso se pueda repetir por toda la eternidad. Es decir, que la prolongación del sistema K, del sistema capitalista, sea indefinida y el desarrollismo crezca al infinito. Entonces, el argumento anticapitalista, que es muy simple, es que si fundamentamos en términos científicos, es decir, científicos sociales y en términos éticos, los efectos perversos del capitalismo, llegaremos a la conclusión de que es justo y es razonable que una acción social de la mayoría transforme esa situación y se pase, se supere y se pase a una situación de postcapitalismo. Claro, esa necesidad de superar una situación que nos lleva al desastre como especie en el planeta, esa superación también exige que la alternativa que se proponga sea una alternativa fundamentada científicamente y éticamente también. Es decir, que sea coherente y además que sea posible, es decir, que no sea utópica, ¿no? Pues bien, esa posibilidad existe. Lo peor que podría ocurrirnos, como a las palomas desorientadas, es que el miedo y la ofuscación mental nos hiciera creer que el capitalismo es eterno, no se puede cambiar y cayéramos en una postura fatalista. Es decir, el fatalismo ante la situación que nosotros sí podemos cambiar sería la peor ofuscación mental que podríamos alcanzar. Pero claro, esa argumentación debe detallarse, voy a citar y a manejar algunos textos que ya tienen ahí y a citar algunos autores para subrayar que esa argumentación en cierto modo ya está elaborada, está elaborada, lo que pasa es que tenemos que divulgarla y tenemos que ampliar esa conciencia crítica con respecto al capitalismo. Claro, lo primero que hay que definir es qué es el capitalismo o quizá mejor, cómo funciona el capitalismo. Y el capitalismo es la formación económica de la sociedad dominante en el mundo contemporáneo. Es la organización socioeconómica en la que unos pocos propietarios de los medios de producción, es decir, de la tierra, el suelo edificable, la tecnología y sobre todo el dinero utilizado como inversión capitalista, esa pequeña minoría explota mediante la temporalización asalariada de la fuerza de trabajo a la inmensa mayoría de la base trabajadora de la base trabajadora de la sociedad. Esto es una definición, digamos, descriptiva de la manera de funcionar el capitalismo. Los capitalistas se apropian así abusivamente del valor económico excedente creado por los trabajadores y las trabajadoras y lo acumulan en forma de ganancias patrimoniales de modo que todo el proceso de capitalización empresarial se realiza para conseguir las mayores ganancias al más corto plazo. Eso es lo que define fundamentalmente todo el proceso. Otra metáfora sería aplicable a este tipo de crecimiento empresarial que acaba con ese proceso de acumulación y de monopolización, pues acaba creando esas gigantescas multinacionales que es el rasgo de nuestra época, ¿no? Y los pequeños comerciantes, las pequeñas empresas, pues se convierten, digamos, en empleados suyos, y los empleados de las grandes multinacionales. Y por tanto, también son explotados, ¿no? Entonces, en esa situación, la metáfora de la tela de araña es pertinente porque ese proceso de capitalización que tiene que pasar forzosamente por unas etapas determinadas porque se trata de usar el dinero para comprar tiempo de trabajo de las personas y ponerlas a trabajar de determinada manera para que produzcan más valor económico del que van a retornar en forma de salario. Entonces, ese ciclo de capitalización tiene que pasar por esa etapa, pero también por la etapa de que la producción de bienes y servicios económicos requiere ser vendida para que finalmente la capitalización se produzca. es decir, que el dinero final del ciclo se haya visto incrementado con una plusvalía, se haya visto aumentado y así patrimonialmente se pueda enriquecer el inversor. El paso por todas esas etapas tiene que ser un paso forzos. Tienen ustedes un esquema que está tomado directamente del tomo primero del capital de Marx. Los materiales que tienen ahí tienen un esquema que pasa del dinero inicial la compra de medios de producción y fuerza de trabajo, el proceso de transformación en la empresa y la producción de mercancías y a su vez la venta de mercancías. Este proceso es un proceso complejo que tiene muchas ramificaciones pero lo importante es que esta matriz que definiendo el capitalismo históricamente comienza en ciertos núcleos europeos del siglo XVI se va extendiendo como una mancha de aceite y en el momento actual de la globalización capitalista del capitalismo total geográficamente se ha recubierto toda la superficie de la tierra con esa estructura dominante de capitalización. Claro, siguen existiendo otras estructuras sociales obviamente sin duda pero todas ellas van supeditándose a la situación central de inserción de las personas en el sistema socioeconómico actual que es el mercado de fuerza de trabajo. Todos vivimos alrededor de encontrar trabajo de conservarlo etcétera todos los que no tenemos capital claro todos los que no somos capitalistas. ese proceso cuando llegamos al momento actual de capitalismo totalitario ese proceso abarca realmente todas las dimensiones de la vida cotidiana y entonces el mercadeo es decir la el fetichismo de la compra de cosas que se puede comprar con dinero es lo que llena toda nuestra conciencia es decir que lo único que hacemos es mercadear ¿no? como vendedores o como compradores ¿no? pues bien entonces ese esquema que es un esquema temporal es una matriz de relaciones sociales de producción que como digo va colonizando el mundo la historia miestra porque como todos sabemos pues bueno es en gran parte cómplice del proceso de esclavismo y de trasvase de millones de negros africanos a América y es también cómplice de toda otra serie de actuaciones de violencia que permiten la expropiación por ejemplo por ejemplo la expropiación de pisos ahora pues es una de las prácticas que hemos visto que se ha digamos generalizado en la última etapa de la de la crisis pero por ejemplo en la época del siglo XVII XVIII el capitalismo vampirizó fundamentalmente a los campesinos es decir los sometió a un régimen de expropiación que les llevó a no tener donde caerse muertos y tener que emigrar a la ciudad y es que una de las de las características del capitalismo que Rosa Luxemburgo en un libro importante de 1913 y el discípulo de ella Fritz Spender publica en los años 20 un libro sobre imperialismo desarrolla un aspecto que Marx en cierto modo había dejado incompleto en el capital que es la reproducción del conjunto de la matriz de capitalización la reproducción del capitalismo en conjunto esa reproducción es una reproducción en el terreno concreto de los países concretos es decir en la medida en que en cada país el capitalismo se va desarrollando de una manera nacional comienza por ser nacional el capitalismo y el capitalismo va desarrollándose en determinados campos por ejemplo el textil o sea la industria textil en el siglo 16 es el gran elemento de acumulación en aquella época ¿no? Hola ¿qué hay? en ese sentido hay muchos capitalismos históricamente hablando o sea naturalmente adaptados a las realidades de las sociedades diferenciadas en cada caso pero lo que estamos viendo es que a medida que se globaliza el capitalismo se va homogenizando y se van produciendo situaciones de la expansión de esa tela de araña va produciendo situaciones extremadamente conflictivas y creando toda una serie de efectos perversos entre los cuales está la destrucción de las propias condiciones materiales de desarrollo de la economía es decir es lo que está pasando ahora con la destrucción de recursos naturales con la destrucción de suelo fértil y en general con la destrucción de la agricultura tradicional que era una agricultura metabólicamente muy adaptada a las condiciones de la sociedad o sea la sociedad adaptada a las condiciones de los cultivos y de la continuidad por ejemplo de las semillas etcétera es decir lo que estamos viendo es una destrucción en los últimos 50 o 60 años una destrucción de la agricultura por su proceso de industrialización y por la introducción de tecnologías que reducen la diversidad biológica de las especies vegetales o sea una situación sumamente alarmante uno de los efectos más perversos de la búsqueda de ganancia a toda costa en el pequeño serie de materiales que tienen aquí en esta hoja pues tienen la primera de todas que es la tercera metáfora para aludir al capitalismo porque en la situación del capital totalitarismo actual en la que tienen tanta importancia las migraciones que es a lo que aludía con respecto al libro de Rosa Luxemburgo la importancia que tienen las migraciones del campo a la ciudad las migraciones de unos países a otros en búsqueda de mejores mercados de fuerza de trabajo y digo que la tercera metáfora que es la metáfora de esto que es un torbellino es un sumidero pero es un sumidero de personas es un sumidero de personas el capitalismo en el momento actual absolutamente centrado en la reducción de las personas a tiempo asalariado es decir a que su vida se centre exclusivamente en la dependencia al mercado de trabajo crean una situación absolutamente deshumanizada es decir se 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 troquela o sea saben ustedes que troquelar es esa operación de mecánica de las máquinas de producir moneda las máquinas de producción de moneda pues repiten todas las monedas por igual entonces la reducción de las personas a horas de jornada salarial es una operación parecida es decir todo el sector de la construcción tiene que ganar tantos euros por hora o sea entonces se homogeneiza toda la actividad laboral es decir es justamente lo contrario de la artesanía es decir la artesanía es un trabajo de cualitativamente dotado en que cada producto que se produce es distinto a los demás y tiene su propio arte digamos en cambio en la en el trabajo asalariado reducido a unidades homogéneas de producción de valor que teóricamente todas ellas producirían la misma cantidad de valor convertible después en dinero es una reducción homogenizadora de la vida de las personas ¿no? y ese es el tipo de personalidad al que la mentalidad neoliberal nos ha ido a conducir es decir un individualismo competitivo haciendo olvidar que la cooperación y la ayuda mutua es la la clave de la humanización es decir que somos una especie ¿eh? y esto esto algún biólogo que hay por aquí o sea nos lo podría confirmar o sea el hay un un biólogo que se llama Wilson que ha publicado hace poco vamos se ha traducido hace poco un libro que se llama la conquista del mundo por la humanidad donde es una tesis que es ya está consolidada en la propia biología biología que la humanidad es una especie que para sobrevivir ha necesitado el trabajo y la la actividad cooperativa como medio fundamental para poder sobrevivir convivencialmente es decir en grupo es decir es el poder del grupo y de la agrupación que coopera la que le da la fuerza esa es la originaria y más potente fuerza productiva de la propia humanización esa humanización siempre está en peligro porque no hay ninguna esencia humana definitiva y establecida sino que la vamos construyendo históricamente en ese proceso que se trata del intercambio material entre la sociedad y la naturaleza ese intercambio que en determinadas dimensiones sociales ha podido aproximarse bastante a un metabolismo relativamente equilibrado de forma que por ejemplo yo aludía antes a que ha habido ciertas soluciones agrarias ancestrales que realmente se aproximaban bastante a un equilibrio social razonable entre el intercambio de materiales procedentes de la naturaleza y su y esa riqueza su reparto y su situación de uso por parte de la propia sociedad bien entonces en este pequeño folleto tienen o sea esa situación de característica del sumidero como ven en el momento actual la tecnoproductividad del trabajo ha avanzado de tal manera que se necesitan muchas menos horas asalariadas para producir la misma cantidad de riqueza o de mercancías eso que aparentemente sería un gran triunfo humano se ha convertido en la forma bajo el sistema de dominación capitalista se ha convertido en la forma de expulsar del mercado de trabajo a millones de personas que están condenadas digamos al 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 infierno de no ser integradas en el proceso productivo capitalista esa situación es la que está generando como sabemos pero no de ahora no en la crisis esta última sino está generando desde mediados del siglo pasado situaciones de hambruna en el tercer mundo que generan la muerte de millones de personas todos los años eso es el sumidero de población humana pero además ese sumidero en ese sumidero entran también las especies animales y botánicas y todo ese refrito conduce pues al cosmo embasuramiento es decir al que realmente ya no hay nada donde no se haya embasurado los detritos de las mercancías bueno en este folletito tienen ustedes también un material un resumen muy bien hecho de la economía como herramienta que está hecho por Jesús Alvaracín un economista que era marxista que murió hace por desgracia ya hace algunos años y es un resumen muy bien hecho que se corresponde porque claro obviamente esa situación de explotación de opresión de los muchos por unos pocos forzosamente tiene que generar violencia generar conflictos sociales permanentemente y eso es lo que los marxistas llaman lucha de clases entonces la situación de tendencias sociales que se producen alrededor de esa clave de la capitalización que es la obtención de ganancias es decir alrededor de la tasa de ganancias está resumido en el gráfico este que está en la parte de detrás del ciclo de capitalización ahí se ve como la tasa de ganancias la tasa de ganancias es bueno la tasa de ganancias que tiende a decrecer porque hay toda una serie de tendencias sociales entre ellas el crecimiento exponencial de la tecnoproductividad que tienden a que la tasa de ganancias decrezca decrezca y los capitalistas inventan otra serie de tendencias para contrarrestar eso ese es el cuadro que es el origen de la lucha de clases toda la lucha de clases entre los capitalistas y los trabajadores se comienza a realizar desde esas tendencias y contratendencias sociales enumero muy rápidamente algunas como por ejemplo la elevación del grado de explotación de la fuerza de trabajo el incremento de la sobrevolución laboral o sea eso de tener un gran contingente de parados que se someten a bajar sus salarios hasta el mismísimo suelo bueno todas esas tendencias que naturalmente no podemos ahora resumir pero la lucha de clases no se queda ahí no se queda como explicación de la conflictividad ahí porque claro hace falta hacer como subrayaba Rosa Luxemburgo hace falta reproducir el sistema capitalista en conjunto y para eso ya no hay más medio que la coacción pura y dura represión de Estado y imperialismo esa es la situación que nos conduce a la tercera metáfora que aludía no es decir al sumelero de cuerpos humanos no entonces claro evidentemente la situación de asumir la toma de conciencia por nuestra parte sobre la base de lo que hay de elaboración científico-social por ejemplo en el campo de la economía de la sociología donde también hay una cantidad de ideología y de mentiras enorme ante todo lo que debe guiarnos es captar todas las tendencias socioeconómicas que crean esa lucha de clases es decir captar las problemáticas de fondo las problemáticas socioeconómicas reales que hay en nuestra época y eso tiene aquí un cuadro que es la red de los problemas mundiales efectos o tendencias económico-políticas que soportan las personas bajo el orden imperial capitalista naturalmente no voy a entrar en el detalle de ese cuadro que además matizadamente aunque sus ejes fundamentales se siguen manteniendo sin embargo realmente habría que añadir algunas variaciones porque este cuadro es ya de hace unos 8 o 10 años pero el esquema fundamental sigue siendo válido es decir la serie de factores de explotación destructiva porque el problema es que ahora el desarrollo es un desarrollo destructivo y al mismo tiempo que produce cantidades ingentes de mercancías destruye todas las condiciones de producción la biosfera de forma que esa sería un poco la línea de confirmación de esos efectos perversos a los que aludíamos del capitalismo y también la dimensión política porque claro es que la situación actual es que esa lucha de clases que en principio en el desarrollo inicial del capitalismo era entre el patrón y el obrero se ha agigantado y ahora los sujetos que intervienen ya son otros muchos por ejemplo los sindicatos que juegan esa ambigua posición entre el Estado y los trabajadores pero lo importante es subrayar que ahora la lucha de clases fundamentalmente se produce entre el enfrentamiento entre la base trabajadora de la sociedad y el Estado que es realmente el encargado de poner orden y de obligar a que el orden capitalista se cumpla a rajatabla en ese sentido se ha desplazado podríamos decir pero también se ha transformado el Estado es decir el Estado absoluto de el siglo XVI XVII de la monarquía absoluta que es cuando se constituye el Estado moderno es decir el Estado nación burgués militarizado pues ese Estado ha ido perdiendo su soberanismo absoluto y se ha tenido que convertir en gobernanza serbocapitalista gobernanza serbocapitalista es decir son unos mandados en una palabra pero eso no quita que ellos también se beneficien y tengan todos ellos la aspiración a enriquecerse en el corto espacio de su vida política ¿no? pero es que además pasa otra cosa y es que sin embargo al mismo tiempo que el Estado ha perdido digamos frente al conjunto de la sociedad incluido los capitalistas independencia al mismo tiempo el Estado no ha perdido nada sino que ha mejorado considerablemente sus funciones represivas es decir la dimensión se ha ido perfeccionando de tal manera que ahora el control que se puede ejercer sobre la población es infinitamente superior al que se podía producir por ejemplo en la propia época de los nazis o sea por ejemplo en los años 30 del siglo XX siempre aludimos al sistema nazi o bueno también se habla del estalinismo ¿verdad? como formas totalitarias en las que el Estado ejerce un control implacable sobre las personas pero es que ahora el control es mucho mayor no solamente por el perfeccionamiento de todas las formas técnicas ¿verdad? de que ahora sepan hasta el sitio donde estamos en cada momento etcétera sino porque además se ha perfeccionado ese aparato que inauguró Goebbels de la propaganda política es decir ese aparato con el monopolio o semi monopolio de los medios de comunicación de masas nos comen el coco mucho mejor que en la época de Hitler entonces la evolución es a un cripto a mi me gusta llamarlo cripto totalitarismo porque es un totalitarismo que no se ve es invisible aparentemente vivimos en un estado como dicen un estado de derecho ¿no? pero resulta que estamos en una situación en la que los aparatos represivos tienen un control total el espionaje todas las formas posibles ¿verdad? y claro solamente emplean la tortura y la contravención de los derechos humanos ya en situaciones extremas en las que hacen un cálculo para que la el mochorno frente a la opinión no sea absoluto sino que siempre se encuentre una justificación y una salida ¿eh? pues bien entonces tienen ahí un texto un pequeño artículo mío de hace un montón de años que se llama la metamorfosis del fascismo en la forma estado del total capitalismo o sea un poco lo que lo que estoy defendiendo es una tesis si les parece un poco un poco audaz quizá que el neoliberalismo capitalista es un perfeccionamiento del totalitarismo nazi el totalitarismo nazi era fundamentalmente un nacional capitalismo en el que se llevaba a sus últimas consecuencias ese control por el estado y por la acumulación también en el estado claro es decir por la el capitalismo de estado característico de entonces pues bien el estado actual el servidor del capitalismo actual no ha perdido en absoluto su control tanto en el aspecto de vampirizar fiscalmente a la gente como en el aspecto de controlarlas coercitivamente no claro donde si que se ha cambiado un poco pues bueno dicen que que ya eso que llamaban estado de bienestar o estado asistencial pues eso ya se ya no ya no se reparte no esa función del estado desaparece pero las otras funciones se mantienen en colmes se perfeccionan y además son insustituibles para el capitalismo porque el capitalismo para reproducirse y es ahí a donde yo quería llegar el capitalismo para reproducirse necesita la forma estado de capitalización y ahí estamos no hay no hay ninguna variación no se crean ustedes una mentira más del neocapitalismo que es pensar que se ha reducido el estado que el estado no tiene importancia que no ellos lo único que quieren es ampliar la sociedad civil y todo eso pues bien llegados a este punto es cuando se puede resumir se puede resumir el argumento anticapitalista puesto que basándonos en el saber histórico y en el conocimiento científico social podemos diagnosticar que el desarrollismo desigualitario capitalista y su gobernanza neoliberal son un sistema éticamente injusto ambientalmente autodestructivo e insostenible económicamente caótico contradictorio y derrochador y además que todo ello nos lleva a un futuro deshumanizado para la mayor parte de la humanidad empobrecida sentado esto es justo y razonable apostar moralmente e incluso utópicamente por una acción colectiva de emancipación democrática que abra la posibilidad de otra sociedad postcapitalista la práctica de esa alternativa se tiene que fundamentar en el giro ecologista de la cultura y la sociedad y la universal movilización de la democracia participativa sin fronteras bueno resumido así o sea claro lo que falta es justificar las alternativas justificar las alternativas y esa es un poco la segunda parte de lo que intentaba desarrollar hoy en esa charla que se titulaba el humanismo republicano entre el postcapitalismo y el ecosocialismo bueno no hace falta insistir mucho en que desde los años 60 del siglo pasado se produce un giro en la cultura que en la cultura occidental sobre todo pero no solo en la cultura occidental un giro hacia la conciencia ecologista aparecen una serie de obras científicas estrictas que por ejemplo Bernarsky que nuestro amigo Carlos Gualtuille ha tenido la oportunidad de divulgar ese científico ruso es uno de los introductores de la temática ya desde antes de la mitad del siglo pasado por ejemplo el inventor de la palabra biosfera pero es en los años 60 sobre todo y sobre todo alrededor de la revolución cultural que representó la revuelta estudiantil de mayo de 1968 que se produce no solamente en París por ejemplo otro de los focos centrales de esa revuelta estudiantil como saben es California ¿no? y otras lugares ¿no? pues bien en todo ese marco se descubre de pronto la problemática ecológica la problemática de la destrucción tecnoproductivista de la biosfera y la doble dimensión del ecologismo es decir la dimensión estrictamente científica de toda la elaboración de la ecología como ciencia pero también la otra dimensión de la ecología política es decir de esa valoración del intercambio entre la sociedad y la naturaleza ¿no? tienen entonces ahí entre los materiales algunas cosas sacadas por ejemplo del libro de Wilson está el que es la conquista social de la tierra está publicado en debate en el libro de Wilson tienen un cuadro ahí general sobre el crecimiento de la población humana en relación con la utilización de energía que es una de las perspectivas fundamentales de comprensión del intercambio entre la naturaleza y la sociedad tienen también ahí otro cuadro que marca ese giro ecologista es decir la la clasificación de las ciencias sociales en su correlación con las ciencias bioecológicas es decir hay ya toda una gama de dimensiones de desarrollo de esa elaboración científica que además yo insistiría que la ecología es una ciencia de confluencia confluyente es decir que no es una ciencia de de especialización en un campo determinado sino que es sencillamente todo el seguimiento de la adaptación de la vida a la a las condiciones ambientales no por tanto es una ciencia de síntesis que abre unas perspectivas completamente diferentes no solo las ciencias sociales sino también las ciencias naturales a lo largo del siglo XX que era la compartimentación la el estancamiento en la profesionalidad determinada la superespecialización etcétera entonces insisto en que la perspectiva ecológica bioecológica es la que establece un continuo entre lo biológico lo ecológico lo lo médico es decir lo sanitario y lo social o sea bien y también tienen entre los materiales que aparecen ahí un resumen de las los diez medidas inmediatas de carácter ecosocialista que habría que tomar justamente para romper buena parte de las tendencias autodestructivas que caracterizan el proceso económico actual pero hay una dimensión que no podemos olvidar obviamente en un archipiélago como este es decir en en las islas que como saben son territorios ecológicamente muy vulnerables o sea mucho más vulnerables que los continentes en las islas en las islas nuestra problemática ecológica pues está ahí y es cada vez más grave tienen ustedes ahí dos pequeños textos uno que es de hace tiempo de hace muchos años que es un poco en la época en que yo personalmente descubrí la problemática ecológica es decir a principios de los años 70 entonces hice un pequeño resumen de los problemas ecológico políticos más urgentes para la supervivencia en Canarias y tiene también otro pequeño texto que es una introducción de María José Guerra sobre al fascículo al número de la revista del Ateneo de la Laguna que se editó con la temática de la ecología y que ella hacía una introducción donde se resume muy bien el panorama de los problemas ecológicos del archipiélago y los grandes conflictos o sea como ustedes saben aquí hemos tenido grandes conflictos como es el problema del puerto de Granadilla que era un problema ecológico a primera vista ecológico pero que claro ocultaba la presencia de las multinacionales y ocultaba la presencia de la otra es decir que detrás detrás de la aparente simple operación de suelo de realización del macropuerto y de la ciudad correspondiente pues había detrás toda una serie de dimensiones globales por eso se decía que era un conflicto local que tenía una dimensión inmediata de los caciques locales pero que luego tenía una dimensión que llegaba al mismísimo Washington bueno pues toda esa esa panorámica para situarla yo la resumiría en una obra espléndida de José Manuel Naredo que es el gran introductor de la problemática ecológica desde un punto de vista económico etcétera entre nosotros Naredo tiene un libro que la segunda edición se ha publicado en 2010 en la editorial siglo XXI que se titula las raíces económicas de el deterioro ecológico y social las raíces económicas del deterioro ecológico y social es decir la naturaleza y la sociedad sufren las consecuencias del sistema económico K en que nos encontramos y ahí se resume de una manera muy convincente es un libro fundamental de todos los libros que he citado hoy el más importante que se tienen que comprar primero es el de Naredo bien pero me van a decir ustedes y eso del título de la charla el humanismo el humanismo republicano que tiene que ver con todo esto pues tiene que ver en un aspecto fundamental porque es imposible sería utópico aplicar el ecosocialismo como como un experimento que superando las formulaciones soviética y socialdemócrata del socialismo plantearía una economía compleja que sirviera para desde la inmanencia del propio capitalismo ir transformando en un largo proceso la situación hacia una racionalización ecológica de la economía y una mayor convivencialidad justa entre las personas pues bien para que eso se pudiera realizar es imprescindible la movilización democrática de la mayoría social es decir si no conseguimos que los muchos que están sufriendo las consecuencias del sistema tomen conciencia y decidan se autodeterminen a superar el capitalismo no conseguiremos nunca aplicar por más que tecnológicamente sea posible la forma ecosocialista porque indudablemente desde el punto de vista técnico precisamente por la fundamentación científica precisamente por la fundamentación ética el ecosocialismo podría dejar de ser una utopía podría aplicarse en infinidad de dimensiones pero lo que falta es esa fuerza productiva fundamental de la humanidad que es la emancipación democrática y ahí es donde juega su papel el humanismo republicano republicano es decir el humanismo republicano no se tiene por qué relacionar con la república o el republicanismo no se tiene por qué relacionar forzosamente con una forma de estado en absoluto el republicanismo no es una forma de estado el republicanismo es una forma de realización en todas las dimensiones sociales de la democratización y es mucho más antiguo es mucho más antiguo el el republicanismo que el estado moderno es decir el estado nación burgués militarizado como ustedes saben es una creación de la Europa del siglo XVI que se ha mantenido hasta ahora pero que ahora está renqueante en función de ese imperialismo capitalista globalizado digo que el republicanismo mucho más antiguo obviamente o sea el republicanismo va a ir a remontarse pues claro a la experiencia romana y a la experiencia griega entonces el republicanismo es una forma de convivencia política que se puede realizar por ejemplo a nivel municipal como pasaba por ejemplo en las ciudades del norte de Italia en el siglo XIII o XIV hay una serie de experiencias municipales o sea de ciudad en las que se realizan formas democráticas republicanas la segunda cuestión que hay que plantearse es que el republicanismo es un desarrollo social del proceso de democratización que incluye muchas dimensiones no es una cuestión unilateral y esto lo digo para para que no se confunda el republicanismo con el ciudadanismo como saben ustedes hay una corriente de académica americana que en los últimos 10 o 15 años ha puesto de moda el ciudadanismo pero el ciudadanismo no es más que la dimensión subjetiva del republicanismo el republicanismo necesita apoyarse también en otra de las dimensiones fundamentales de la praxis social que es la institucionalización jurídica es decir que no no basta con las actitudes de subjetivas de una ciudadanía participativa activa etc hace falta que las relaciones sociales de democratización consolidadas se fijen de alguna manera en formas de normativa jurídica y en eso consiste básicamente las constituciones o sea las constituciones son objetivaciones de relaciones de convivencia democrática otra cosa es que haya podido deformarse enormemente las constituciones y al final salgan una constitución antidemocrática como la que tenemos aquí del año 1978 pero en la dimensión de objetivación institucional realizada a través de el derecho y de los derechos humanos es fundamental para complementar la ciudadanía activa pero además hay otra dimensión otra tercera dimensión del republicanismo que también es inevitable que es una cultura democrática es decir una educación democrática es decir el laico racionalismo es decir una interiorización de la cultura convivencial y todo lo que eso significa en todas las dimensiones artísticas literarias etcétera etcétera había hecho yo aquí un pequeño cuadro que son tres esferas que representan las tres esferas permanentes de la actividad social porque la sociedad no es simplemente una suma de personas de individuos en absoluto la sociedad es además de las personas este círculo sería las 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 personas es decir la biopersonalidad individual obviamente aunque en todas las individualidades humanas haya una dimensión de solidaridad genérica con la especie y haya también una diferencia de desarrollo personal que se va decantando en función de la de la libertad y de las decisiones y de la autodeterminación que establece esa persona entonces aquí estaría la ciudadanía suponemos que activa y la cuidadanía que es lo que se ha dedicado fundamentalmente el otro género o sea porque claro los ciudadanos pues como saben esas repúblicas restringidas históricas por ejemplo la griega o la propia romana pues no no asumían un principio que con la revolución francesa se generaliza y es que hay que universalizar la ciudadanía la ciudadanía eso es lo que sabe en los discursos de Robert Spiel constantemente la generalización de la ciudadanía por ejemplo la liberación de los esclavos que todavía existían y siguieron existiendo a lo largo del siglo XIX bueno entonces claro no hay que dejar de aludir a la ciudadanía porque es justamente aquella dimensión que Rosa Luxemburgo subrayaba entre otras de la reproducción de la sociedad o sea en ese sentido amplio de todas las dimensiones no solamente procreativas sino de las dimensiones de cuidado que requieren esos seres que nacen tan indefensos y tan pequeñitos ¿no? entonces el complemento de esa ciudadanía activa es la institucionalización es decir la sociedad la dimensión la 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 actividad social la praxis social forma parte de ella las relaciones sociales si las relaciones sociales no se ven pero están ahí por ejemplo la la relación social que formamos en esta clase no se ve pero resulta que son unas actitudes relacionales permanentes que por lo menos estamos manteniendo en términos de comunicación durante todo este rato que ya empieza a ser muy largo entonces las estructuras sociales es decir el hecho de que las relacionalidades pueden prolongarse en el tiempo y consolidarse en forma de instituciones en forma de estructuras sociales relativamente permanentes claro no son cosas las estructuras sociales no son cosas son relaciones entre personas que se prolongan en el tiempo entonces la el humanismo republicano tiene muy en cuenta que no basta con adoptar una posición subjetiva democrática sino que hay que establecer un sistema de relaciones consolidado y eso es lo que intentan las constituciones pero es que además habría esa otra dimensión que es la cultural la cultural que es el hecho de que la comunicación humana a partir de un lenguaje y de unas metodologías determinadas es capaz de producir objetos simbólicos que tienen una perduración es decir que toda la producción cultural no se la salta un cabello es decir es algo consustancial desde los instrumentos de trabajo es decir las máquinas hasta el guernica de Picasso es una sobrenaturaleza que hemos producido y que hay que contar con ella entonces si no hay una cultura democrática sino una cultura por ejemplo escolástica como la que sufri yo por ejemplo en la en el colegio de curas al que me llevaron pues realmente no se consolida esa dinámica que superpone la actividad democrática republicana en una convivencialidad en una en un buen convivir diríamos que es el propósito último ¿no? Bien entonces la cuestión es que si esto lo aplicamos a la coyuntura española resulta que uno de los problemas de la confluencia de los movimientos sociales emancipatorios es decir los movimientos sociales de democratización es que se han quedado en atrapados en el régimen actual el régimen actual está apoyado fundamentalmente en la electocracia bipartidista es decir es un sistema cerrado de elecciones que se repiten hasta el infinito y que no tienen más que una solución dada es decir siempre se sabe cuál va a ser aproximadamente el resultado el resultado es siempre que nunca pierden el poder los dos partidos complementarios que se reparten todo el poder al que les da acceso el aparato de estado al servicio del capitalismo entonces hay que salir de ese callejón sin salida hay que salir de esa ratonera y la única forma de salir de esa ratonera no es bueno es formando una coalición una coalición republicana y ecosocialista una coalición republicana es decir democrática y ecosocialista ¿por qué? porque la única salida de la crisis en profundidad es decir no para que los bancos no quiebren o para que pueda aumentar un poquito la oferta de trabajo sino para asumir la dimensión profunda de la crisis actual que es la crisis agroalimentaria la crisis ecológica para salir de esa crisis presuntamente a nivel de toda la humanidad es preciso salir por la vía de la democracia económica es decir de la democracia aplicada al ecosocialismo de ahí la importancia que tiene el que en las reivindicaciones de esa supuesta coalición que rompería el bipartidismo el que esté no solamente un programa mínimo como se suele plantear para que todo el mundo esté de acuerdo un programa mínimo de medidas urgentes contra los aspectos más dolorosos de la crisis sino una serie de reivindicaciones transicionales que se coloquen ya en el horizonte de la transformación del capitalismo y esas reivindicaciones transicionales tienen que ser desde luego el ecosocialismo pero además su complemento adecuado es decir la democracia republicana porque si no no salimos de la ratonera del régimen que repite hasta el infinito las mismas elecciones esas esas reivindicaciones de democracia radical crean una ruptura democrática del régimen es decir de la monarquía que ha servido de continuidad con la oligarquía franquista y la única salida de la situación es romper el régimen y iniciar un proceso realmente democrático como quieren los del 15M bueno yo ya terminaría con esto esta exposición que realmente se ha prolongado mucho y ahora podríamos si quieren o bien poner el vídeo que teníamos preparado o bien iniciar un coloquio aclarando los aspectos que nos parezca pertinentes no